Recuerdo tus primeros pasos Cuando empezaste a caminar Cuando yo te arrullé en mis brazos Recuerda esto de tu papá Recuerdo esa dulce palabra Papito me decías a mí Pasa el tiempo y todo se acaba Ya nunca me dirás así Papito querido Me decías a mí Dame mi besito Porque ya me voy a dormir Y esta canción va especialmente Para mis queridos hijos Recordando cuando los arrullaba en mis brazos Y recordando sus primeros pasos Recuerdo esa dulce palabra Papito me decías a mí Pasa el tiempo y todo se acaba Ya nunca me dirás así Papito querido Me decías a mí Dame mi besito Porque ya me voy a dormir Porque ya me voy a dormir Papito querido Me decías a mí Dame mi besito Porque ya me voy a dormir Porque ya me voy a dormir Y para mis hermanos Te los quiero mucho Te los quiero mucho Te l Nak Черcesto Te los quiero mucho Me estoyρούiendo